Me tienen fuera de foco, fuera de campo, fuera de todo lo que están montando Si que fuera otro tonto, fuera otro santo No estaría todo el día como haciendo algo, atrasado a un árbol Viviendo el rando, mi culo sentado encima del mando Que le enfoquen, loco, tampoco es pa' tanto que me enfoquen Coño, si quieren ver algo, estoy igual De reposo en barbellos, jodiendome el pello Me dejo el montallo, comiéndome el tello Lo pienso y lo tallo, cuántas veces tengo que pagar por lo que he hecho Carajo, otro viento y me relajo Pero la madre que nos trajo Si tú majas, yo contramajo, guanajo, tu fajo No vas a engordarlo con nuestro trabajo Ya lo hago mañana si tal Y si no pues na', a estas alturas da igual Decapitado en la capital Resucitando en posición fetal Final fatal, todo fetén Loco que tal, todo va bien A mí me da igual, a ti también Pues menos mal, ya viene el tren No para aquí, yo ya lo sé También lo vi, nadie me cree No esperes por mí, cabrón que te den Me tiro andando delante Nunca vuelan Me gusta que duela y tú te lo pegas Pero mi niña no es lo que era Mucha fatiga, muchos problemas Todos los días como las pardelas Guaña, 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 guaña Tú te lo pegas Guaña, 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 guaña Todos los días como las pardelas Guaña, 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 guaña Tú deberías de estar en el zoo Zorro gloco, mi coco cubierto de moho Moroco, yo soy un loco Haciéndose loco, ¿qué pasas loco? Mira, ve loco, ya falta poco Casi lo toco, todos nosotros estamos muy locos Loco hace otro, yo ya estoy roto Te compré la moto y por poco me floto Te doy diez minutos, os juro que voy pa' tu yoso Y te tumbo la puerta de un soplo Tú me metiste en el track ¡Gracias! ¡Gracias!